Me hubieras mandado una carta escondida Para darme cuenta como pasabas la vida Estaba al pendiente pensando nomas en ti Lloraba y te extrañaba porque mi amor perdí Tan solo el destino lo tenemos que culpar Porque ha sido el culpable que nos vino a separar Si escuchan la letra, la letra de esta canción Podrás darte cuenta, nunca te he olvidado yo Caíste en la jaula, malviento en una prisión Tienes como pareja a un tigere o a un león Pero hoy ya es muy tarde, ya que podemos hacer Tú vives con otro hombre y yo con otra mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!